El Real la considera una ópera imprescindible y ello, unido al bicentenario del nacimiento de su escritor, hacía casi obligatorio programarla. La genial y grandiosa Boisec de Georg Wigner llega a Madrid el lunes con un montaje que se estrenó en la Ópera de París en 2008, con dirección musical de Sylvain Cambréling y escénica de su inseparable Christophe Marzaler. Ellos mismos la definen como una obra que revisa la historia al mismo tiempo que la repiensa, tan enorme que para llevar la escena se precisan más de 200 intérpretes. Este retrato de la compasión humana, como lo definen en el Real, está inspirado en la historia de la ejecución pública por el asesinato de su mujer, de Johann Christian Boisec, un barbero y antiguo soldado esquizofrénico sometido a experimentos científicos por un médico castrense. Encabeza el reparto el barítono británico Simon Kenlinside, que debutó en el papel de Boisec en París y que se ha convertido desde entonces en uno de sus mejores intérpretes.